...participaron los representantes del foro, del Consejo Deliberante, estuvo el comisario Martínez, se estuvieron tratando algunos lineamientos ahí, incluso también algunas cuestiones que van a ser puestas en práctica, que obviamente tienen que ver con la situación de seguridad que atravesamos, preocupante y que hay que buscarle sin dudas alternativas y soluciones en forma permanente. Jorge Podestás, el presidente del foro, y está en línea con nosotros. Hola Gallo, buen día, ¿cómo estás? Hola Danilo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué pasó ahí por tu casa? Que hay un auto que me dicen de anoche que está ahí en calle Malavia, todo medio roto, ¿no sabés si hubo un accidente o algo? No, ¿por qué calle? Ah, y por Malavia. No, no, no. ¿No lo viste? Cuando yo llegué a la reunión no lo vi. ¿No lo viste? Pero más llegando al... Más casi al lado de, más para el lado de René Simón. Ah, no, 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 no lo vi. Ah, bueno. Pasamos con, este, como es el secretario que lo llevó hasta la casa y no, no lo vimos. Íbamos conversando de la luz y todo, estaba todo tranquilo. Ah, bueno, nos podemos averiguar a ver qué pasó. Bueno, ¿cómo estuvo la reunión anoche? Bueno, hicimos las reuniones periódicas que hacemos en el consejo, este, y estuvo bien, estuvo el nuevo comisario de la DDI, el subcomisario, y estuvo la policía de seguridad, estuvo Martínez y Méndez, este, y también los de... la gente de la sociedad rural, este, que están, este, también dándoles un, dándonos una mano para ver si podemos terminar esa, esta silla en el, va, esa oficina para que tengan más espacio de trabajo los de la policía rural. ¿Y de si me trataron el tema del, del hecho violento que sufrió esta, esta familia en el campo? Sí, mirá, yo no sé qué es lo que pasa con esa gente, yo, eh, tuve la diferencia de citar al, al, al coordinador, que está en, en, como es, en Pergamino, y no tuvo la diferencia ni, ni, ni de llamarme. Me lo llamé, trigo cuatro veces, así que no sé qué, a, con quién le pasé el teléfono de, de, a la señora intendente para que hable con ellos y que diga, a ver cuál es la metodología de trabajo que tienen, porque, eh, ellos, si no es en el, en el centro del campo no actúan y cuando llegan tarde, porque nos decían que no tenían, se les había roto la camioneta, bueno, ahora hicimos las gestiones de la policía de seguridad para que, este, se le provee de gomas, ya se le engomó una camioneta y ahora se engomó otra, que ya están las gomas, este, y la caja de embriague, este, que también están los repuestos para terminarlo, así que van a tener dos camionetas andando y, pero no, no se acercan a la comisaría y cuando tienen un problema del campo, este... Sí, lo terminan trasladando a la comisaría y no se ocupan ellos de lo que realmente se tiene. Exacto. Así que, no sé, esto cambió ahora con la nueva dirigencia, porque cuando estaban Namún o los otros jefes, o estaba el jefe a cargo de, de la policía rural, este, tenía la deferencia de acercarse al comisario, de hablar y de, este, de, como es, actuar en la zona. Por eso que ahora han firmado un convenio de, de, con, un acta de, de, como es, bueno, no me acuerdo, un acta de, de compromiso, un acta de compromiso para ver, este, porque yo tenía entendido que ellos, eh, la zona que le tocaba era de la vela del río, o sea por el 41, de este lado no porque está el casco, pero para el lado de la cancha, para que te ubique, del lado de la cancha de, de esportivo, toda esa parte es de ellos, y después de, Rodia, de Atanor, vamos a decirlo, para que te ubique, para el lado de, de Alsina, eso es parte de ellos. Y el otro día hubo un robo también ahí, que dijeron que no. Y tiene que ir a, a, qué sé yo, a punta de pistola, ¿no? Para que, para que... Pero ni siquiera, ni siquiera cuando ocurre un hecho así grave, fíjate, Jorge, yo lo decía ayer por la mañana y, 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 y lo sigo sosteniendo. A ver, digo, yo escucho hablar que a la patrulla rural le faltan cubiertas para los móviles, que queremos terminar la casilla y demás, pero digo, a una familia los asaltan en un hecho violento, un hombre casi le cortan el dedo para que, para que diga dónde está la plata, y, y ni siquiera, vos ves un móvil patrullando el campo, porque yo digo, a ver, es utópico pensar de que vamos a tener delito cero, ¿no? Porque la verdad que, digo, pues no, tener delito cero es improbable, pero por lo menos que sientan que hay presencia de la policía, así los delincuentes creen que esto está a libre albedrío y que pueden hacer lo que se les canta. Y cuando yo los veo, porque los he visto, usar los móviles de la patrulla rural para hacer los mandados, llevar los pibes a la escuela, la verdad que, digo, a ver, de germón, no de bramar, no puede ser. Le hemos pedido, yo sigo, y mira, y no sé si por lo menos no tenerlos más a raya, porque esto es más largo, Darío, Danilo, es mucho más complejo la situación de esta gente, porque si esa gente que cuando agarran a un ladrón, a algún reo, y lo meterían un mes en la cárcel, vas a ver cómo iban a pensar, pero si van, hacen todos los papeles, va la fiscalía, la fiscalía no los puede meter presos porque no hay lugar. La otra vez me estaban diciendo que hay presos con tobilleras en la calle, entonces, viste, es una cosa que si no se toma el toro por la sasta, ¿cómo? ¿Acá hay presos con tobilleras en la calle? No sé, eso es lo que me dijeron, no sé si era, me aventuro a decirlo, pero muchas veces también, viste, se los escapan los presos de la cárcel y hay que, no sé si ese que se escapo lo encontraron, porque después se pierdan las informaciones, viste. Yo soy un tipo de laburo, ¿no? Eso porque quiero mi baradero tranquilo y quiero, mirá que le meto, mirá que le meto, mirá que le vengo, dice, hace dos años y pico que quiero terminar esa casilla para que tengan más comodidad, porque no puede ser un damnificado hacer una denuncia, si llegan ahí dos, uno tiene que quedarse en la puerta para que el otro, para hacer la denuncia. Entonces, cuando vos golpeas puertas, golpeas puertas, golpeas puertas, que a mí no me van a cansar porque yo soy un tipo muy testarudo en esto y le meto, y le meto. He reconocido por los mismos, muchas veces por los mismos policías, que está el foro de seguridad y que nosotros estamos continuamente con la problemática. Así que bueno, ayer fui y me di una maldita por el lugar donde vino este nuevo, bueno, tiene una garrafa, el baño la tiene en el medio de la casa, el oficino la tiene por acá, están faltos de policías, porque faltan policías. Entonces yo no sé a quién más llamar, viste. Jorge, ¿y el jefe de acá de Varadero te atendió, el de la rural? No, 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 acá este de acá sí, pero vienen de otro lado, viste. El jefe de acá es mi obligación decirlo. El chico es un subcomisario que viene de Avellaneda. Sí. Él los lunes da clase en la Bucetich, vienen y hay otro subjefe que se queda hasta el viernes y después quedan a fin de semana, quedan los oficiales a cargo. Está bien, pero la verdad que es un disparate. A ver, que no haya un jefe de la patrulla rural permanente, es un disparate. Porque él tiene que tomar esa decisión. La otra vez yo andaba... Pero yo te pregunto lo siguiente, puede ser profesor donde quiera, pero tiene una responsabilidad que es el jefe. A ver, prevalece ir a dar clases a la escuela de policías que no ocuparse de lo que le corresponde, que es la monitoreo de la patrulla rural. Danilo, yo diría más. Solamente acá pueden pasar estas cosas, la verdad que yo no lo puedo creer. ¿Qué querés que te diga? A ver, todos los comisarios son de otro lado. No sé, Martínez de Ramallo, Méndez de San Pedro. Digo, ¿y no por eso dejan descuidar la comisaría? No, vos lo veis antes del cañón ahí todo el día. Ahora seguro que a las 8 de la mañana ya están Martínez y antes llegó Méndez, que es el encargado de la comisaría. Y sí, no, yo estoy muy conforme con esa gente y te dan soluciones, viste. Nada más que, como vos decís, nada vamos a tener. Pero se ha menguado un poco. Y viste con la criminalidad que hacen las cosas, ese pobre caballo, no sé si no lo han degollabuante o lo han matado el día, lo han descuento. Sí, otra barbaridad ahora contra los animales. Fíjate, joder. Y es porque en el casco la policía no funciona, funciona, entonces se le van para las partes aledañas, la gente se aprovisa. Estaba volviendo, el hombre de campo estaba volviendo al campo para saber cómo dispara. Entonces, ¿por qué tiene que decir que los reos y todo esto los ganen? Hay las autoridades, los que están de turno en este momento, tienen que salir de las oficinas. Salí, a mí porque yo tengo la deferencia que este chico de Cárdenas me da una mano porque estamos trabajando codo a codo, ahora mañana vamos a ver si se puede hacer un convenio ahí con, va, que ya lo tienen, nada más que hay que hacer, aceptarlo para que los precios del penal trabajen con la huerta y con todo eso. El otro día estuve en la huerta todo abandonado, exacto, joder. Entonces, ¿qué vamos a decir? Te cuento la crueldad de esto porque yo no sirvo para andar diciendo, no, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, si vos, por lo menos para cambiar, tenés que ir viendo esas cosas tan hortigantes, tan desastrosas. Porque, mirá, yo tengo 70 años y nunca, nunca he visto, había código, de los chorros había código, digo, la policía también laburaba, tenía las manos más sueltas para laburar. Y ahora, ahora hay una cosa que, qué sé yo, los derechos humanos, esto, el otro, y eso, y todo. Y el pobre damnificado, esa gente como un medicina, de cortar un dedo, los jatampobres, gente mayor que a su terminación de la vida tenga que pasar por estos suplicios. A mí me parece que acá hay que poner las cartas en la mesa y decir, bueno, vamos a trabajar realmente, vamos a empezar que la gente vea, pero todos son golpes, todos son golpes, todos son golpes, y somos los menos perjudicados porque somos los que pagamos los impuestos, los que estamos. Yo como estoy a dolor en, Daniel, póngame auto, las extensiones son largas, pero porque me gusta, porque quiero un varadero tranquilo. Quiero que nuestros nietos, nuestros hijos puedan andar en la calle, gracias a Dios, mira, la nocturnidad también, porque me da una vuelta, sí, está más o menos, siempre se te escapa algo, pero bueno, uno tiene que rogar a Dios que terminara el domingo bien, que no hubo un accidente, que no hubo esto, que no hubo el otro, pero es que si la sociedad no los ponemos de acuerdo, Danilo, y vamos todos para el mismo lado, por lo menos, desde la puerta de tu casa para afuera, ser solidario, y adentro, bueno, para adentro de la puerta uno tiene que arreglársela, pero yo creo que si ustedes nos dan una mano bárbara porque esto que estamos hablando sobre, alguien va a escuchar y alguien va a decir, che, vamos a dejarnos joder, en serio, vamos a trabajar, no puede ser que los tipos, si no interviene el foro de seguridad y hace los trámites, porque todo lleva tiempo, no se conseguían las gomas, ahora vamos a ver qué van a hacer, ahora ya tengo el acta de compromiso firmada por la policía de seguridad y ellos para ver que me digan, entonces le voy a marcar bien el contorno de la zona que tienen que trabajar, así que, bueno, esperemos que otra de las cosas que también estamos preocupados por la fiesta de la primavera, una cosa que nació en Varadero, con alegría, con todo esto, ¿dónde está la sociedad? ¿dónde están los papás de la gente? O sea, está peleando por una cosa, no, 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 estamos mal, yo no sé si son los problemas económicos, yo no sé, pero si alguien no le pone el cascabero de gato a esto, bueno, se van a terminar perdiendo esa fiesta, que es una lástima, ellos vamos a tener que quedar todos en casa porque te vas a salir a la calle y te peleas, pero eso es una casa de loco. Jorge, te agradezco mucho la gentileza que tuviste atendernos. No, al contrario, a lo mejor, no sé, mirá, yo salimos de un... No, no, bueno, pero lo importante aquí es saber que han logrado ayer estar presentes los jefes de la policía, bueno, que van a trasladar esta inquietud a la misma intendente también para que pueda comunicarse y que alguien de la rural dé alguna respuesta, sobre todo también con la preocupación de todos estos hechos que ocurren. Ahora le estamos haciendo una nota que la pidió la señora intendente, que a fin de mes tiene una reunión con el ministro Ritondo, así que le vamos a ir a pedir, pidiéndole, ¿eh? Y gente, gente, nos hace falta, tendríamos que tener gente, también se trabajó sobre una hamburguera portátil y tener fiscales que... científica para que actúen rápidamente en una cosa de esas, porque no se puede, no se puede tener un chico que, bueno, se mató por esas cosas de la vida, o una mujer ahorcada que esté colgada hasta que venga científica que tiene todo el desampero, tiene por todos lados, y llegan la gente, puede recordar cuando esa señora mayor se ahorcó en la plaza, la veían los chicos de como es, de escuela que iban, nada más que la tapó un vecino, entonces esas cosas tenemos que estar, en esas cosas nos tiene que dar importancia, le tenemos que dar porque es el sentido de la vida, Darío, Danilo. Así que, bueno, otra de las cosas también que quedó, que ya se había presentado con la señora intendenta, el jefe de la vía, que también lo cambiaron. Bueno, a él le han pedido que tiene que hacer operativo, mirá vos, el foro de seguridad también llevó las lugos y todo sin saber esto, pero uno se va... ¿Operativo dónde? ¿En la ruta? En la ruta, porque viste que ahí abajo, en el bajo de Alcina, se les cortan las comunicaciones, entonces queremos que haya más presencia policial, y entonces este jefe nuevo que vino pidió la luz, decir que ya tenemos, con la colaboración de empresas, ya llevamos las columnas ahí, así que en la semana empezarán, así que vamos cuidando las entradas a Varadero. Ya iluminamos el... Ah, otra de las cosas que habíamos iluminado, que quedó muy lindo, que se ve ahora la presencia de la rural, que tiene luz, tiene dos farolas más cerca de la ruta, y se ve, ya se ve. Así que bueno. Te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. No, por favor, a tu disposición, saludo a tu audiencia, y cuando quiera podemos seguir dialogando. Gracias por tu llamado. Un abrazo, gracias. Otro para vos. Presidente del Foro de Seguridad hablando con nosotros, contándonos algunos de los avances que han tenido en la reunión de ayer.